La nueva ratatantan, ratatantan, pasate de listos que la damos matatantantan Espera, 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 ¿qué está ocurriendo? En primer lugar, el otro día estaba por Steam mareando, os habéis la perdiz y encontré un juego gratis Que es la leche, que se llama Ironside, ¿vale? Eh, no lo estoy promocionando porque no me pagan, así que bueno, yo simplemente os lo voy a dejar en la descripción Porque es un juegazo Ya os digo, es un juego de bajos requisitos, os va a correr en casi cualquier ordenador Y el otro punto a tratar ¿Por qué estoy cantando ratatantan? Estoy cantando ratatantan porque el copyright no me da para más Así que, o se canta, o se canta Saluditos pa' Chile, por cierto Dicho esto, explicado esta situación Prosigamos Me siento fucking identificado En el booty de tu novia, pam pam Miglopeta, tachipeta, jovencito y exitoso como Iván Guzmán Ratatantan, pasate de listos que la damos matatantantan En el booty de tu novia, pam pam Miglopeta, tachipeta, jovencito y exitoso como Iván Patatantan, si te pasa y no respeta Pa' que me recuerdes que es el ali sin careta Malo tengo cuando saco la pereta El apodo mató conto pa'l que no conoce En el gallo temal del coco como en los marrocos Humo mucha hierba y quedo con sabor a poco Si callan de chaves, verramo me jodo como moco Y dicen que estoy loco por como echar por tu toto Ay, arde, como te lo calde Pon el culo a la pared pa' de detrás chuscarte No te tengo como cobalde, pute pa' demostrarte Yo también lo muevo baby, no me quedo aparte Dale ese booty Bate mientras aprendo Bate de blousito Sabor berri, también chocolate Ate, tu novio eres loquito de remate oye el rico hoy de este post, me da pásate de listo y te la damos mata tan 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 en el booty de tu novia pam pam mi globetata chispeta jovencita y exitoso como iban y te mata de una pásate de listo y te la damos mata tan 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 en el booty de tu novia pam pam mi globetata chispeta jovencita y exitoso como iban Metido a Burberry, Terry Bájame la ruta de la cherry No tengo con taco, enganchate la tenis Ella no quiere juzgar, regale geni Ando por la ganga dando vueltas por el hood Prendiendo la moña, no te pases si no quieres beber blue El tigre en el party, todo está bebiendo blues Se está robando a la doña que quería tú Sencillo, ando con el R1 en pillo Matamos con las barras, no nos juntamos a ti Junto con pie, por dos nos hacemos millos Corremos con una niña y luego nos ponemos ¡Ale, arochemos! ¡Pasate delito y te la damos, mata tan tan tan! En el booty de tu novia, pam pam Mi glopeta, tachipeta, jovencito y exitoso como Iván Goombán ¡Pasate delito y te la damos, mata tan tan tan! En el booty de tu novia, pam pam Mi glopeta, tachipeta, jovencito y exitoso como Iván Goombán